A mi fuente te amamos, que solo tú lo mereces, porque el agua que tú manas, nuestros cuerpos fortaleces. Las flores de tu corona, los grandes que los son, ya los ángeles pedimos, los mandes la bendición. A mi fuente te amamos, a ti sola y nada más, porque el agua que tú manas, nuestros cuerpos fortaleces. Nosotros con alegría te venimos a entramar, que son dos cumbres antiguas, no las queremos dejar. La fuente te amada está, la fuente te amada queda. La fuente te amada queda. La fuente te amada queda.